¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es hombre mejor Es el marido de la Sabrina a 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 juntar eso, ve que están aquí. Me da pena. Bueno, señores, queremos invitarnos todos a la parte. Allí se va a poner el cuento. Señorita, qué bonitas sucesas hermosas. ¿Va a que te va a pasar ahí correcta a ella? A ver, ¿qué onda? ¿Se ve que tapa? ¿Metiendo la celucitura a la mesa del cuello? ¿Qué onda? ¿Chinguando choc y cabal? ¿Hola, niña? Saluda, ayúdame. Saluda, ayúdame. ¡Ah, saludo! ¿Puedo mandar un saludo alegre? ¡Saludo alegre! Está un gris, ¿verdad? Pero no se va a tener la pareja, mire, por favor. Pareja. Vamos a hacer. Son primos. ¿Vamos a hacer de los primos? Los primos requieren, los primos requieren. Se aman, se adoran. Primos. Enfermera. Casado soltera, princesa. ¿Ah? Su eternidad y viuda. Uy, viuda. Pero no le dicen la viuda negra. No. ¿Ahí está, señores? Fue de punto, señores. Aquí donde usted puede venir a reclamar su remesa. ¿Ve? Aquí. Enfermera punto. Mira aquí, cabalito. Aquí puede venir a reclamar su remesa. Enfermera punto. Usted puede venir a su familia. En allá, en los judaís. Y puede venir, aquí. Usted entra. Aguante, güey. Aguante, güey. El angelito. El angelito. El angelito. El angelito. El angelito. Mi hija está muriendo. No, no lo estás muriendo de mí. ¿Qué por qué no? Sí? No. No. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!